¡Hola a todos! Bienvenidos a un vídeo en el que os voy a enseñar las cositas que yo tengo ahora mismo de Revolution y vamos a analizar si merecen la pena o no. Si me gustan, si están dentro de mis favoritos o si por el contrario son decepciones u odiados de mi colección de maquillaje. A lo largo de mi vida he probado muchas cosas de la marca Revolution y muchas han sido tremendos fiasquitos, la verdad. Algunas no, algunas se han escapado. Pero, ¿cuáles son? ¿Cuáles siguen en mi colección de maquillaje? ¿Te las cuento ahora mismo? Bueno, voy a empezar por cosas que no repetiría pero que tampoco creo que sean tremendos fiascos, ¿sabéis? Esas cosas que van a pasar sin pena ni gloria por mi colección de maquillaje. Por ejemplo, este producto de aquí. Y mira que este en su momento fue un favorito, pero hoy por hoy pues no traigo muy de moda los spray fijadores y estoy deseando acabarlos todos. Entre ellos este de aquí, que es de Revolution, ya te digo. Es de Revolution normal, ¿vale? No es del Revolution Pro ni ninguno de estos. Yo te voy a ir especificando a qué marca del Imperial Revolution pertenece cada artículo, ¿vale? Así que bueno, este es de la marca Revolution normal. Y bueno, se llama Profix y es un spray fijador muy basiquito, pero que siento que me reseca un poquito de más la piel, como me pasa con la gran mayoría, ya te digo, no solamente de esta marca. Pero ya te digo que en su momento fue favorito porque incluso llegué a repetir. Si no me equivoco, esta es la tercera botellita y ya la gastaré y no compraré más. Pero sí, estuvo muy bien en su momento, me gustó muchísimo. Lo que pasa es que siento que ahora a mi piel pues no le va tan bien. Te enseño ahora este producto de aquí, que es un colorete en tinta. Se llama Baby Tint y es en el tono fucsia y pertenece a la marca Real Love. Esta es la pinta que tiene, puede asustar, pero te voy a hacer un swatch para que vea que no es para tanto, ¿vale? Dura muchísimo al ser una tinta y la verdad es que tiene una pigmentación muy buena. Pero fíjate lo que te digo, ¿ves? Se difumina súper bien. Y no queda tan, tan escandaloso como parece en el swatch. Lo que sí hay que hacer es quitárselo rápido porque si no esto tiñe y se te queda todo el día. Y bueno, ya he teñido un poquito, pero más o menos lo he conseguido quitar. Mirad el dedo. De mis favoritos del imperio, la verdad es que en cuanto a coloretes en crema, líquidos y demás, Revolution lo hace bastante bien. Así que soy muy contenta con tener este y el que te voy a enseñar a continuación, que, bueno, te lo explico ahora. Terminamos con esto que te cuento que cuesta 3 euritos si no me equivoco. Creo que está muy bien. Eso sí, trae poquita cantidad, pero hunde un montón y dura todo el día perfectamente puesto. Así que si buscas un colorete que tenga ese acabado, pues formato líquido o tinta o gel o lo que tú quieras, pero que te aguante todo el día, este sin duda te lo recomiendo. Y además tiene mogollón de tonos, ¿vale? Y luego el que te decía es este de aquí, que este sí es de la línea Revolution Pro y es en el tono Bliss, ¿vale? Esta línea de coloretes, si no me equivoco, creo que tienen 3 tonos diferentes. Y yo ya te digo, cogí el tono Bliss, que es este color maravilloso y precioso de aquí. Te lo he enseñado infinidad de veces, es ese tono, es el que llevo ahora mismo aplicado en las mejillas. Y es que me parece tan bonito, pero tan bonito. Tiene un efecto muy curioso cuando te lo aplicas en la piel y es que se queda como fresquito. Pero no pica, no es desagradable, desaparece al instante. Ahí podéis ver el tono, veis también que cunde muchísimo. Y es que es precioso, es precioso. Además este creo que es muy universal, digamos, que te queda bien con cualquier tipo de look. Y la verdad es que le doy un uso que nadie sabe. Muy muy bien, de verdad, este es de los mejores productos que yo he probado en toda mi vida en Revolution. Vamos a pasar ahora, sin embargo, a tremendo fiasco. Yo creo que es una de las peores cosas que yo he probado de la marca. Y también es de la línea Revolution, sin más, ¿vale? Y os estoy hablando de este producto de aquí, que se llama Brow Glue. Y como veis es un fijador de cejas transparente, que quiere imitar al de NYX, imagino, porque el gupillón es bastante parecido, pero esto deja una cantidad de residuo horrible, las cejas se te quedan cristalizadas, notas el crujir del pelito, ¿sabéis? Como cuando te pones mucha gomina o algo así. Además de que te queda residuo blanco encima, o sea, el horror. Y para quitarlo, sangre, sudor y lágrimas, porque literal es pegamento. Este producto cuesta la friolera de 6 euros, que literalmente he usado una vez y se han ido a la basura. Porque de verdad que no puedo con él, no puedo con él. Y vamos a pasar a algo más alegre porque no sabéis el asco que yo le tengo a esto, en serio, o sea, no lo compréis. Sin embargo, si hablamos de este producto de aquí, que es un delineador que se llama Sleek Flick y es de la marca también Rilof, la cosa se pone mucho mejor porque este delineador cuesta 3 euritos y es una fantasía. Ese es el aplicador que tiene, es bastante cortito y esto hace que no sea pues quizás el más cómodo del mundo, al menos para mí, ¿vale? Pero la verdad es que el producto es súper negro, dura muchísimo. Es el que llevo ahora mismo aplicado también, es un perfilador opaco, nada satinado, nada que se corra. La verdad es que estoy muy contenta con esta fórmula porque aguanta todo el día y de verdad que me parece que está espectacular para los 3 eurillos que cuesta. Así que echarle un ojito a la línea Rilof porque tiene grandes cositas interesantes. Ya te he enseñado antes el colorete en tinta y ahora esto y nada mal. Y mira, siguiendo con Rilof te enseño otro producto que tampoco está nada mal. Este quizás no sea mi favorito pero a ver, no está nada nada mal y sobre todo por su precio que es 1,99, 2 euritos. Te enseño este lápiz de cejas de aquí. Se llama Blade Brow y como te digo es de la misma línea Rilof. Viene por un ladito con la mina, muy finita la verdad funciona bastante bastante bien. Y por el otro lado viene con su spoolie que la verdad es que es bastante bueno. Bueno, firme pero suave, no muy corto, no muy largo, muy bueno el spoolie y te digo más. Hay productos más caros que este que tienen peor spoolie, así que bueno. Lo único que no me gusta y por lo que no es mi favorito es porque es un poquito ceroso de más, ¿sabéis? Que a la hora de aplicarlo como que resbala más sobre las cejas porque tiene un poquito más de cera en su formulación que otros. No es que me gusten los que sean súper secos pero un término medio. Y este está tirándola bien pero un poquito pasado, ¿sabéis? Es como por ponerme un poquito piqui, ¿sabéis? Pero bueno, a ver, os lo tengo que comentar. Si fuese mi favorito no tendría ese excedente de cera, que no es que sea demasiada pero la tiene. De todas maneras cuesta muy poquito, no sé si son 2 o 3 euros, creo que son 2. Así que si estabas pensando en probarlo, ánimate porque no vas a perder nada y puede ser que el producto te guste mucho. Ya te digo, a mí me gusta, ¿eh? Vamos ahora a la línea Revolution normal de nuevo y tengo este producto de aquí que la verdad es que es un poquito antiguo ya. Pero lo sigo teniendo y lo sigo utilizando. De hecho lo he metido en el Project Pan, el cual por cierto te lo dejo apareciendo por aquí, ¿vale? Y bueno, pues es un producto que yo utilizo para mezclar con las prebases. Porque es un iluminador líquido y bueno, la verdad es que es muy muy potente. Este de hecho es el tono Liquid Starlight. Y te hago un swatch, ya le queda poco la verdad, pero bueno, te hago un swatch para que veas que es que es tela de potente, ¿sabéis? El problema que tiene es que si lo aplico solo como iluminador siento que se queda seco y quiere hacer parches, ¿sabéis? Hace como pequeñas marcas donde acaba la aplicación del producto y eso no me gusta, a pesar de que lo difumine evidentemente. Pero como que no consigo dejarlo bien difuminado. Entonces, si mezclo este producto con una prebase hidratante debajo de la base, pues queda muy bonito y luminoso, la verdad. Es que es precioso el producto. Pero ya te digo, como iluminador como tal, pues no me termina de convencer. Pero está muy bien, ¿vale? Además, si no me equivoco, creo que cuesta alrededor de los 6€, por ahí les ronda, ¿vale? Y no creo que esté mal porque trae mucha cantidad, ya te digo, yo llevo con esto años, ¿sabéis? Y bueno, pues está muy bien el producto, pero es lo que te digo, así lo utilizo yo. Y lo quiero gastar ya porque tiene bastante tiempo conmigo, como te digo. Pero nada mal, ¿eh? Así mezclándolo con la prebase descubrí que estaba bastante bien y bueno, pues la verdad es que me está gustando. Así que bueno, esto por aquí. Te voy a enseñar ahora un producto que he comprado hace muy poquito en Maquillalia, de hecho. Y fue porque hubo unas ofertas del 80% de descuento, que te dejo apareciendo también por aquí el vídeo por si no lo viste. Y bueno, me compré este producto de aquí. Es un iluminador que se llama Opulence. Ahí lo podéis ver, bueno, ese es el tono supongo. El producto en sí se llama Highlight Compact. Y por dentro viene con un espejito que te voy a tapar y con esa serie de tonos de iluminador en polvo prensado. Muy bonito, la verdad. El compacto es una preciosidad, pero es lo que os dije en ese vídeo. Esto yo por 10 euros que cuesta, a precio original no lo habría pagado ni loca. Y a ese precio no te lo recomiendo. Pero a mí me costó una cosa ridícula. No recuerdo si fue un euro o algo así, un 80, algo así. Muy poco dinero y entonces por ese precio pues sí lo compré. Pero bueno, pensad que como iluminador yo realmente las zonas más oscuras no las puedo utilizar. O sea, las más claritas sí, pero las más oscuras no. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo me gastase los 10 y pico euros que vale este producto? A precio real, a precio normal me refiero. Si no puedo utilizar la mitad de los tonos. Que sí que puedo utilizarlo como sombras de ojo, pero déjame decirte que tengo tantas paletas que no necesito un iluminador para usar como sombras de ojo, ¿sabéis? Entonces, bueno, lo compré porque pensé en sacarle partido a los tonos que sí que puedo y a los que no, pues bueno, mira, a veces van a quedar, me costó muy poco, ¿sabéis? Pero bueno, ¿el producto en sí merece la pena? Bueno, pues teniendo en cuenta lo que te acabo de decir, ya tú decides si invertirlo o no. A precio original yo te digo que no lo comprases, ¿vale? Porque, a ver, el producto está bien, el polvo es de buena calidad y tal, pero si no vas a sacarle partido a todos los tonos, ¿qué sentido tiene? ¿Que te lo encuentras rebajado? Adelante, porque los tonos que sí que puedo utilizar son muy bonitos y quedan muy bien, pero estoy segura de que tiene 58.000 iluminadores parecidos a esto. Es bonito, está bien, pero pues lo que te digo. Y te enseño ahora otro producto de la línea Revolution, en colaboración esta vez con los Simpsons, serie de la cual soy demasiado fan. Para muestra un botón, ahí podéis verlo, pero bueno. Se trata de esta paletita de rostro de aquí, que hicieron, ya te digo, en colaboración con los Simpsons para Halloween. Y esta paleta un poco lo mismo, costaba, no sé si eran 13 euros o una cosa así, que bueno, me parecía un poquito cara. Yo me la compré rebajada porque la pillé en Black Friday, y bueno, así pues sí. Pero ya te digo que esta paleta, 13 euros, no cuesta, ¿vale? Si eres fan de los Simpsons, como yo, y por eso quieres coleccionarla, como hice yo, tal cual, pues bueno, entonces sí que te las recomiendo. Viene con un espejito que te tapo, ¿vale? Y por ahí los tonos. A ver, la paleta es bonita, funciona bien, pero no vale 13 euros ni de broma. O sea, no. Los productos, como veis, tienen unos tonos bastante peculiares, el bronceador es bastante oscurito, todos los compactos son muy, muy pigmentados, el colorete rosa es precioso, la verdad, pero pigmenta que te cagas. Y el iluminador más de lo mismo, la verdad es que esta paleta, si fuese un poquito menos pigmentada, no me molestaría en absoluto, porque ya te digo, peca un poquito de más. Pero bueno, bien difuminado y trabajado, pues la puedes echar a correr. Ya está en ti, que tú quieras dedicarle el tiempo que necesita esta paleta, habiendo otras que lo hacen, pues en menos tiempo, ¿sabéis? Porque pigmentan menos. Revolution hace algo muy extraño, y es que las sombras, sobre todo de su línea Eye Health Revolution, no pigmentan demasiado, y luego sus productos de rostro te los hace así. Y bueno, pues sentido menos uno, pero en fin, Revolution es así. Tengo por cierto también, que no la he traído, la paleta de Marie de los Aristogatos, que esa es de la línea de Eye Health Revolution, ya te digo, y no me gusta, o sea, la tengo por lo que la tengo, porque es de Marie de los Aristogatos y yo la amo, pero la paleta no merece nada, nada la pena, y costó 18€, y la compré sin descuento ni nada, o sea, yo es que cada vez que lo pienso, me pego un tiro, porque es que no vale un duro esa paleta. Pero bueno, también te dejo vídeo apareciendo por aquí, porque también le hice su reseña en su momento, y lo mismito que esto, es que fue puro packaging, porque yo soy fan de los Simpsons, soy fan de Marie, y ahí iba yo como tonta, pero no merece la pena, la verdad. Y esto, pues bueno, es lo que te digo. No está mal el producto, porque no está mal, puedes trabajar con ella, pero te va a llevar un poquito más de tiempo. Así que nada, esto por aquí. Y con esto hemos llegado al final del vídeo, así que cuéntame abajito qué te ha parecido, cuáles son tus favoritos o cuáles son tus odiados de Revolution, si has probado alguno de los productos que te he enseñado en este vídeo, o lo que tú quieras, que yo te leo abajito. Y por mi parte, nada más, sabéis como siempre que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información, que podéis darle un like al vídeo si os ha gustado, compartirlo en vuestras redes sociales, y suscribiros al canal, que sabéis que me pone muy muy contenta, y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye. Bye.